Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Con música de bandas folclóricas Barranca Bermeja le dio la bienvenida al año nuevo en el popular fandango de la 24. Con alegría, entusiasmo y mucho colorido los barranqueños recibieron con optimismo el 2017. Policía Nacional entregó su reporte oficial de los hechos atendidos durante el fin de año. Un menor resultó quemado con pólvora en el barrio Pueblo Nuevo. Autoridades de tránsito entregan balance de los hechos de movilidad registrados durante este fin de año. Una persona perdió la vida en accidente ocurrido en el barrio Villareles, al suroriente de la ciudad. Obispo de Barranca Bermeja envía mensaje de optimismo a los barranqueños a través de Enlace Noticias. En los deportes se cumplió el encuentro de las figuras del fútbol barranqueño en jornada deportiva realizada en la cancha del barrio La Floresta al norte de la ciudad. Y al cierre espere la quema de los carrancios que se dio en el fin de año en los sectores populares de Barranca Bermeja. Los personajes del 2016 fueron pastos de las llamas. Con el patrocinio de Barzón Ecológico, Barzón Aroma, Grisias y de Limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La Policía Nacional entregó en rueda de prensa un balance de los hechos judiciales ocurridos durante el fin de año. En esta jurisdicción un menor resultó quemado con pólvora en el barrio Pueblo Nuevo. En rueda de prensa la Policía Nacional ha entregado un balance de los operativos cumplidos en esta jurisdicción durante el fin de año. Las riñas se destacan por parte de las autoridades en hechos atendidos por ellos. Realmente el comportamiento ciudadano en estas festividades de fin de año, tanto 31 como 1 de enero, pues fue positivo. Sin embargo, sí es importante mencionar que el tema de riñas en las calles se aumentaron en un 52% respecto al año pasado, teniendo en cuenta que el factor predominante para este tipo de situaciones fue la ingesta de licor. De acuerdo con el informe, no hubo homicidios en esta ciudad durante el fin de año. En Barranca de Hermeja, afortunadamente y gracias a nuestros controles policiales, no se presentaron actuaciones contra la vida, paro del homicidio. Afortunadamente, de acuerdo a esos controles y a los planes establecidos, se logró prevenir este delito que impacta negativamente a nuestra sociedad como seguridad ciudadana. Es importante mencionar que, teniendo en cuenta lo que se hizo el año pasado respecto a este, se logró mantener el número de ceros en cuanto al tema de homicidios. Desafortunadamente, un menor de edad resultó quemado por manipulación de pólvora en hechos ocurridos en el barrio Pueblo Nuevo. El día de ayer se presentó un menor de edad quemado, luego que estaba manipulando una sustancia con químicos, hablo de pólvora, en el barrio Pueblo Nuevo, posterior a que se haya quemado estos que le llaman muñecos de años viejos, se encontraban los restos allí y unos menores, pues, fueron a manipular estos elementos. Uno de ellos resultó quemado porque se activó en ese momento en su mano izquierda. Fue remitido al hospital regional, allí donde se le prestó atención médica. Ya posterior a esto, tanto infancia y adolescencia como Policía Nacional y el hospital entregarán los informes a Bienestar Familiar para que se tomen las acciones. Los uniformados han recordado que este año ha entrado en vigencia el nuevo Código de Policía en Colombia. Y mucha atención que hace pocos minutos se registra en la avenida 52, en el sector del barrio Alcázar, una riña en medio de la cual sale herido una persona, un hombre. Al parecer, estas dos personas, los dos hombres en este sitio que ustedes ven en pantalla, sostienen una discusión. La víctima, al parecer, le muestra a su agresor un arma cortopunzante. Este reacciona y en su defensa se arma de un tubo con el cual golpea en repetidas ocasiones al hombre al que le muestra el arma cortopunzante, lo deja tendido en el sitio y esta persona debe ser auxiliada por quienes en el lugar observaban la pelea, la riña. Este hombre agresor, al parecer, huye del sitio y en su huida se encuentra de frente con autoridades de policía quienes dan a su captura. En este momento, la persona es atendida en un centro asistencial de la ciudad en donde llega con varias heridas en su cuerpo. Las autoridades aún no reportan detalles de lo ocurrido, pues están en este momento investigando lo que allí sucedió. En nuestra emisión de las seis de la tarde estaremos ampliando esa información para ustedes y, por supuesto, estaremos entregando un parte médico de cómo se encuentra la persona agredida con este tubo en este sector. Imágenes de lo que ustedes ven en pantalla sucedió hace pocos minutos en el barrio Alcázar, en la avenida 52. En otras noticias, un duro golpe al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y reportan las fuerzas militares y de policía en el sur de Bolívar, doce capturados y ocho menores rescatados de las filas del grupo subversivo. Tropas del Ejército y de la Fuerza Aérea como de la Policía Nacional propinaron duro golpe al frente de Darío Ramírez Castro, del ELN, en zona rural de Monteclisto, sur de Bolívar. Las primeras versiones indican que fueron rescatados ocho menores de la fila del grupo subversivo y la captura de doce presuntos guerrilleros. La acción tuvo lugar en el sitio conocido como La Oyama y se logró decomisar 14 fusiles, de cinco armas cortas, más de 3.000 cartuchos de diferentes calibres y material de inteligencia militar. El ELN no ha podido desarrollar su agenda de paz con el Gobierno Nacional debido a desacuerdos entre las partes. Y una persona murió en un accidente de tránsito registrado el 31 de diciembre durante el día en el barrio Villarellis. Autoridades de tránsito se refieren a este hecho que enluta a una familia barranqueña. La Comandancia de Tránsito de Barranca Bermeja presentó en las Noticias un balance de los hechos sucedidos durante el fin de año en materia de movilidad. Veintitrés comparendos, nueve accidentes y un oxiso hacen parte de este informe oficial. Un hecho lamentable el día 31 de diciembre del año que finalizó, donde unos motociclistas en el barrio Villarellis se accidentan contra un camión, perdiendo la vida, hay un joven de 24 años y su pasajero quedó lesionado y fue atendido en la clínica mandalena. Sobre las causas que produjo el accidente en el barrio Villarellis, las mismas son materia de investigación, aunque entre ellas puede estar el exceso de velocidad. Un hecho lamentable, una familia que fin de año la pasó de luto. La cuestión es que tenemos que pensar, pensar en que cualquiera de nosotros nos puede ocurrir un hecho de esto, es un hecho muy lamentable. Las autoridades han reiterado las recomendaciones a los usuarios de la vía. Y la idea es ser más prudentes, más responsables y respetar las normas de tránsito para no pasar por una situación de esta muy difícil. Además de la muerte trágica relacionada, en la ciudad se registraron otros seis lesionados. Y un vehículo volcado en el sector céntrico de Barranca Bermeja también hace parte del reporte de las autoridades de tránsito. Hacemos una pausa en este momento, pero recuerden que nosotros seguimos llevando el acontecer de nuestra ciudad a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría personalizada. Chrome es odontología especializada. La tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Noticias de la Cámara ¡Gracias! 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 Deseamos a todas las familias que haya amor, paz, reconciliación y ante todo unión. Es fundamental para todas nuestras familias mantener el amor y la unión. ¡Feliz Navidad! Restaurante Asados Carbón de Leña. Servicio de restaurante, desayunos, almuerzos ejecutivos y especialidad en asados. También le ofrecemos salones para eventos empresariales y sociales. ¡Ya llega el circo gigante americano presentando el auto que se convierte en robot! ¡Transforme al mire en vivo el show de los dinosaurios! ¡Los artistas del aire como vuelan por la carpa! ¡La magia del circo te sorprenderá! ¡Y nuestro artista invitado, él es Kiko! ¿Qué tal, cuate de Barranca Bermeja? Les habrá sumido Kiko y nos quiere invitar al gran circo americano. ¡Véalo en una sola función este viernes 30! ¡Estamos en la Villa Olímpica, 8 de la noche! ¡Recuerda que los niños menores de 5 años entran gratis! Captura el diseño, captura las miradas, captura el mundo, Captur Lifestyle. Sé uno de los primeros en capturar todo el estilo Renault en una camioneta urbana. ¡Renault Captur! Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas, servicio de preescolar, primario y bachillerato, aulas con aire acondicionado, zonas verdes, ludoteca, piscina, auditorio, laboratorios especializados, alto nivel académico, ICFES nivel muy superior. Cuarto puesto a nivel de Barranca Bermeja. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días, con precios incomparables. Retomamos la información que teníamos antes de la pausa. Un vehículo se volcó en zona céntrica de la ciudad. En el hecho, por fortuna, no hubo heridos aquí, el reporte de la Autoridad de Tránsito. En el día de ayer, primero de enero del 2017, nos reportaron dos accidentes. Uno de ellos, un accidente bastante aparatoso, en la calle 50, entre carreras 22 y 23, donde un conductor de un vehículo particular pierde el control, choca contra un vehículo estacionado y se produce el volcamiento. En estos accidentes, afortunadamente, no ocurrieron hechos lamentables, no se presentaron lesionados. El fin de semana, en total, desde el día 30, 31 y primero, se elaboraron 28 comparendos, 8 vehículos inmovilizados. Nos reportaron 10 accidentes, donde se presentaron 6 lesionados y, desafortunadamente, la persona que falleció. Y como ya es tradición en Barranca Bermeja, así se dio la bienvenida al año nuevo en el Fandango de la Carrera 24. La música de bandas folclóricas y los fuegos artificiales alegraron la llegada del 2017. De nuevo, la alegría y el entusiasmo del Fandango de la Carrera 24 marcó el inicio del año 2017 en Barranca Bermeja. La música de las bandas folclóricas llenó el corazón de los barranqueños y, especialmente, don Arsenio Jaraba Garay, uno de los creadores de este encuentro hace 25 años. Este Fandango se hace a nombre de la 24, del barrio Recreo de la 24, hace 25 años, porque esto empezó en el año 91. Jaraba recordó los nombres de quienes el año pasado dejaron de existir, pero que igual marcaron con su existencia estas festividades de inicio de año. Nombres como los de Ramón Padilla, José Mesa y Edgar Arturo Esparragosa fueron resaltados por este hombre, alma y nervio, de este Fandango de la 24. Nosotros lo que sí es que esta noche hemos lamentado bastante la ausencia del compañero Ramón Padilla y también la del compañero Mesa, de que siempre nos acompañaba en esta reunión, lo mismo que Arturo Esparragosa, el hombre que sabía de porro, y esta noche nos ha hecho mucha falta porque también murió hace rato como compañero Ramón Padilla. La quema de juegos pirotécnicos llenó de colores el amanecer del nuevo año tal y como ocurrió en otros lugares del planeta. Hoy es un homenaje, yo diría que a la fecha, porque la verdad es que nos está haciendo falta esta noche al compañero Padilla que formaba el trío de oro, que fue cuando se fundó el Fandango, lo fundó el trío de oro que era Ramón Padilla, Hernán Erazo y mi persona Arsenio Jaraba. El hecho de haber sido este un evento cultural realizado con artistas exclusivamente locales le dio la importancia y el reconocimiento a los mismos. Como siempre espectacular y Monseñor Camilo Fernando Castrellón envió su mensaje de año nuevo a los ciudadanos de Barranca Bermeja. El obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano envió su mensaje a la ciudadanía de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio sobre el nuevo año. Su mensaje es de optimismo y por la paz entre los colombianos. El deseo que este año sea un año de paz, sea un año en donde podamos encontrar entre todos la reconciliación y poder avanzar hacia el perdón. Un año donde podamos vivir respetando las diferencias, aprendiendo a que el otro puede pensar distinto de como pienso yo y por eso no somos enemigos. El religioso mostró eso sí su preocupación por la escalada alcista en el país a raíz de la entrada en vigencia de la reforma tributaria. Yo la percibo desde el punto de vista muy difícil y compleja por la actual reforma tributaria que va a golpear muchísimo a mi modo de ver, especialmente el bolsillo de la clase pobre y de la clase media. Confía el obispo de la iglesia particular de Barranca Bermeja en que la paz se consolide además de las FARC con el Ejército de Liberación Nacional ELN. El proceso con el ELN es fundamental, solo que yo percibo que va a ser mucho más difícil que con la FARC por la estructura organizativa que tiene el ELN. Yo soy mucho más federados que de línea vertical. Por eso, si por una parte va a ser mucho más difícil, por el otro lado también creo que va a ser mucho más positivo, porque es una vinculación de la población civil al proceso. Un mensaje a la unidad en la familia es el que envía el alto prelado a la comunidad en general. El momento va a ser una pausa y al regresar, información deportiva. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome, Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Chrome, odontología especializada. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturnas y fines de semana. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Este es el momento. Cantemos con la paz. Ven, canta conmigo. Somos la financiera. Con mucha sal. Y queremos hacer feliz Navidad. Y un próspero año nuevo dos mil diecisiete. Liceo Jesús de Nazaret. Treinta y tres años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para los grados de preescolar y primaria. Servicio de escuela de música. Banda de marcha. Club deportivo y psicología. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Prise School, primary and high school service. Clases with air conditioner, green zones, spray center, pool, auditory, laboratories, high academic level, bureau veritas, certificate, if and superior level, fourth position in Barranca Bermeja. Ya llega el circo gigante americano presentando el auto que se convierte en robot. Transforme al mire en vivo el show de los dinosaurios. Los artistas del aire como vuelan por la carpa. La magia del circo te sorprenderá. Y nuestro artista invitado, él es Kiko. ¿Qué tal? ¿Cuáles de Barranca Bermeja? Les habrá sumido Kiko y nos quiere invitar al gran circo americano. Véalo en una sola función. Este viernes treinta estamos en la Villa Olímpica. Ocho de la noche. Recuerda que los niños menores de cinco años entran gratis. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar. Todos los días. Con precios incomparables. La Santa Misa. Véala en directo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Solo por Enlace Televisión. Más cerca de ti. 12 del mediodía, 21 minutos. Y continuamos con información deportiva. Se cumplió la jornada deportiva denominada reencuentro del futbolista barranqueño. Realizada en la cancha del barrio La Floresta. César Arias y Roger Torres, entre otros, participaron de esta jornada. Enlace Noticias acompañó en el fin de año al encuentro del futbolista barranqueño. Encuentro realizado en la cancha de fútbol del barrio La Floresta. Y que concentró a glorias de esta disciplina deportiva. Yo pienso que es algo importante, es algo bonito. Hay que darle las gracias primero que todo a Dios y de verdad a la familia Juliado. Tanto a Jorge, que el padre que es el que lo organiza, como a Cristian. Que le ha brindado total apoyo junto con el doctor Dario Echeverry. Muy bonito volverse a reencontrar con la gente del fútbol. Con excompañeros y con compañeros que todavía nos vemos acá en la ciudad a diario. Y la idea es venir a divertirnos un rato. Volver a recordar esos tiempos. Y que la gente se recree con un buen fútbol. Es algo satisfactorio reencontrarse con viejos amigos. Que compartieron conmigo en el fútbol profesional colombiano. Y tratar de que la amistad perdure por siempre, que es lo más intoqueado. También el encuentro convocó a jugadores activos en el fútbol profesional colombiano. Como César Arias y Roger Torres. El primero de ellos perteneciente a Once Caldas. Y el segundo a la máquina amarilla Alianza Petrolera. Bien, motivante. Creo que se trata de disfrutar. Son partidos que se ven una vez al año. Y bueno, uno que viene de otras ciudades trata de disfrutarlo y hace que la gente la pase muy bueno. Es algo especial, es algo lindo para la gente. Creo que este es un evento muy importante para compartir en familia. Para compartir con la gente de Barraca Bermea que se lo merece. Estoy en el Once Caldas. Tengo contratos vigentes con ellos. Tengo que presentarme a mediados de enero. Y bueno, ahí se mirará el futuro. Este encuentro fue motivo de regocijo entre quienes participaron del mismo. Tantos jugadores como la propia afición que asistió este fin de año al reencuentro con su fútbol. Y organizadores del reencuentro del futbolista barranqueño se mostraron complacidos con los resultados del mismo. Jorge Juliado, reconocido de futbolista porteño como cada año, ha convocado a las glorias del fútbol local y ha cumplido una nueva cita de este tradicional encuentro en el barrio La Floresta. Damos gracias a todos los futbolistas barranqueños, a todas esas glorias del fútbol barranqueño, a todas esas figuras del fútbol barranqueño que todavía no representan en el fútbol profesional colombiano y en el fútbol de nuestra ciudad y del fútbol nacional. Hoy estamos en el octavo reencuentro del día del futbolista barranqueño y de verdad que me siento muy orgulloso porque esto comenzó de menos a más. Juliado logró en esta oportunidad reunir no solo a quienes han hecho historia en el balompié colombiano, sino también a jugadores activos como también al fútbol femenino que este año tendrá competencia en el rentado nacional. Tenemos con hoy ocho años realizando el día del futbolista barranqueño. Como usted ve, hacemos un gran esfuerzo, un gran sacrificio para que esto se haga y nos reencontremos todos los fines de año, la última semana de diciembre en donde nos reencontramos todos los futbolistas barranqueños. Cristian Juliado, director de Inderva, destacó la labor de su padre que mantiene vivo este feliz reencuentro cada año entre quienes escriben las páginas de la historia del balompié local. La verdad es algo muy bonito, es un espacio donde nos encontramos después de mucho tiempo en algunos casos de no vernos, otros nos vemos todos los días, pero no en este contexto, no en este ambiente de fiesta deportiva. La verdad es muy bonito volverse a encontrar con estos grandes amigos. Este año 2017 los Juliados esperan de nuevo volver a tener en la cancha de fútbol del barrio La Floresta a lo más granado de nuestro fútbol. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y ya regresamos. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se atrapa en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermuda. Feliz Navidad, Feliz Navidad, le quiero algo de felicidad. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. La administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial exceden una invitación a todas las familias barranqueñas para que en este mes de diciembre no solo realicen sus compras navideñas en el Centro Popular Comercial. Aquí encuentran artículos de máxima calidad, gran variedad. Sino también para que visiten cada uno de los pisos del CPC donde encontrarán distintas escenografías navideñas que han sido un gran aporte de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. En este mes de diciembre deseamos a todas las familias que haya amor, paz, reconciliación y ante todo unión. Es fundamental para todas nuestras familias mantener el amor y la unión. Feliz Navidad. Y amas a tu familia porque las pones... Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidente en la ciudad. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte en las Tablas. Ven a la Escuela de Arte en las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte en las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Institución Educativa Infantas. Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones presenta Los Cachorros de la Granja. Una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando. Encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería todo lectura. No hay mejor adorno para el arbolito de Navidad que una sonrisa. No hay mejor regalo que encontrar bajo el arbolito el amor de nuestra familia. Feliz Navidad y próspero 2017. Les desea Litografía y Tipografía Barreto. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Y para finalizar, enlace de noticias en la presente emisión. En diferentes lugares de la ciudad hubo la tradicional quema de los llamados año viejos. Las cámaras de enlace de noticias estuvieron en algunos lugares específicos de Barranca Bermeja y constataron la quema de algunos de estos personajes del año 2016. La creatividad de los barranqueños se dejó ver en los llamados carrancios que fueron quemados con la llegada del nuevo año en los distintos sectores populares. Varios fueron los personajes del año 2016 que fueron Pasto de las Llamas. Políticos, artistas y otras figuras fueron recreadas por la imaginación de los ciudadanos que se desquitaron quemando a estos personajes. El común de la gente espera que para el 2017 los personajes no tengan la relevancia que tuvieron en el 2016 porque a fin de cuentas estos personajes ya están quemados. Ya es aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. No olviden nuestra cita, seis en punto de la tarde, para que se entere de nuestro acontecer. Esto es enlace de noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!